Tengo el reggaeton, la música que penetra, eso es mi quilla mi DJ DJ con la lenta Lenta, 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 lenta Y al te quiero tocar, te quiero provocar, quiero sentir tus manos abajo Tu te pegas a mi, yo te perreo a ti, nadie esta mirando, ven tocame Y al te quiero tocar, te quiero provocar, quiero sentir tus manos abajo Tu te pegas a mi, yo te perreo a ti, nadie esta mirando, ven tocame Óyeme Magic Niki, ese niki llame Niki Niki, el que dice que se tira el hiki Se lo hago en la casa, bajo en el clicky, uuuh, preguntare calmeno a Vicky Empezo el perreo, en la discoteca y el sanduqueo, ya te estan buscando este jangeo Se peguen a Niki, le piden que le meta el tufeo, yo lo someti como el tripeo Y dicen tragate, 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 tragateïla, tragate, tragate la hona� Y al te quiero tocar, te quiero provocar, quiero sentir tus manos abajo Tú te pegas a mí, yo te perreo a ti, nadie está mirando, ven tócame Y al te quiero tocar, te quiero provocar, quiero sentir tus manos abajo Tú te pegas a mí, yo te perreo a ti, nadie está mirando, ven tócame Tengo el reggaetón, la música que penetra, eso es Niki Yami, DJ DJ con la lenta Tengo el reggaetón, la música que penetra, eso es Niki Yami, DJ DJ con la lenta Trágate, 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 trágate Y al te quiero tocar, te quiero provocar, quiero sentir tus manos abajo Tú te pegas a mí, yo te perreo a ti, nadie está mirando, ven tócame Y al te quiero tocar, te quiero provocar, quiero sentir tus manos abajo Tú te pegas a mí, yo te perreo a ti, nadie está mirando, ven tócame Tú te pegas a mí, yo te perreo a ti, nadie está mirando, ven tócame